Hola, mi nombre es Jorge Gurlequian, soy investigador del CONICET y de formación ingeniero electrónico. Bueno, eso fue en un comienzo, después me especialicé en el MIT y ahí incursioné en los temas de la fonética acústica y lo que se llama comunicación verbal. Este tema de la comunicación verbal tiene que ver con la habilidad que tienen los seres humanos muy diferente a cualquier otra especie, que es la comunicación a través del habla. El hombre ha perfeccionado a través de los hilos, no sólo aspectos, digamos, semánticos, lingüísticos, prosódicos, de entonación, de ritmo, de acento, sino que ha perfeccionado la comunicación a través de términos específicos para cada grupo. Eso significa una mayor eficiencia en la transmisión de conocimientos. Es decir, ese cerebro que quiere transmitir una idea a otro cerebro, encuentra a través del habla la vía de lograrlo y hacerlo. Nuestro interés en el laboratorio son los sentidos. Este es el laboratorio de investigaciones sensoriales, que pertenece al INIGEM, y uno de los sentidos fundamentales para el estudio de la comunicación es la audición. Y el complementario sería el análisis del habla humana. Entonces, lo primero que empezamos a hacer aquí fue hacer un análisis racional, digamos, microscópico, de lo que es el habla humana. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se organizan los sonidos para generar palabras, frases y, finalmente, ideas? En principio, la tendencia del laboratorio, y por supuesto la mía, ha sido simular el comportamiento humano. Es decir, viniendo yo de la ingeniería, los modelos en computación, los modelos matemáticos, básicamente, se basan en el comportamiento humano. Cuanto más sepamos de cómo hablamos y cómo percibimos los sonidos, simular esas condiciones, y es, finalmente, ese conocimiento, produce mejores resultados tecnológicos. Hablamos en forma automática. Hacemos, a través de los años, un aprendizaje tal que nos permite, en principio, sobrevivir, porque respondemos rápidamente a los estímulos a través del habla. Ustedes habrán notado que cuando alguien analiza o razona demasiado, su habla se lentifica. Parecería que no encuentra las palabras. Lo que ocurre es que está pensando, planificando lo que va a decir. En cambio, la mayoría de las personas hablan, o hablamos, de manera automática, no consciente, no tan consciente. Y entonces, ahí hay una primer clasificación del habla humana. El aspecto lingüístico, propiamente dicho, el aspecto paralingüístico, que tiene que ver el cómo lo decimos, cómo es que armamos las modalidades interrogativa, afirmativa. Y un tercer nivel, que sería el nivel extralingüístico, que tiene que ver con nuestro estado emocional, con nuestra condición sanitaria. Si estamos enfermos, si estamos tristes, si estamos alegres, todo eso se superpone a la información que originalmente era solo lingüística, de palabras y frases. Todo ese conocimiento se puede mensurar, se puede medir. Podemos medir los rasgos distintivos del habla, las características que hacen a cada una de las palabras, y a cada uno de los sonidos, que llamamos fonemas, que se corresponden con las letras, que son los grafemas. Es decir, podemos hacer un análisis muy minucioso de cómo está compuesto el sonido, pero también a un nivel macro, a nivel de entonación, de ritmo. Toda esa descomposición nos permite obtener parámetros representativos del habla y últimamente, varios años, estos últimos, parámetros representativos del hablante. ¿Quién es el que está hablando? Y ahí, obviamente, también volvemos a la percepción humana. Durante muchos años, los investigadores dejaron de lado, o no incursionaron, en lo que sería la identificación forense del habla, es decir, para el sistema judicial. ¿Por qué? Porque al analizar una voz, hay que compararla con millones de voces. Y entonces, las probabilidades de acierto serían muy bajas. Decirle a un juez, mire, esta voz se parece a esta otra, con esta base de datos, pequeña que tenemos, en un 40%. Bueno, para el juez o para el fiscal, eso significa nada. No, entonces no se parece. Pero, ¿qué ocurrió en el año 2010-2012? La Cámara de Comercio de Estados Unidos tiene una organización que se llama NIST. NIST es un instituto nacional de estándares, como acá es Irán, por ejemplo. ¿Qué hicieron ellos? En vista de que era difícil realizar la identificación de una manera aceptable, hicieron un concurso y llamaron a todos los investigadores del mundo que estaban trabajando en habla, a que participaran de un concurso de identificación forense de voz en el 2010. Bueno, se hizo el concurso, aparecieron algunos resultados y eso animó a continuar con esa prueba, ese experimento. Se vio cuáles eran realmente respuestas totalmente subjetivas, cuáles utilizaban conocimientos de inteligencia artificial, informática, computación, y ahí surgió una respuesta maravillosa, que es las bases de datos, bases de datos internacionales. Ustedes se imaginan que cuando van a consultar a Google lo hacen escribiendo algunas palabras, pero en muchos casos las consultas se hacen por voz. Así que se creó una enorme base de datos de voces en el mundo que NIST empezó a administrar y darle a los concursantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo comparo dos voces en sus rasgos distintivos, no solo tengo que saber si se asemejan o no esas dos voces, sino, en cada una de esas características, sino es una característica común en la población. Es decir, sí, estas dos voces se parecen mucho, pero esta voz que no sé de quién es, no se parecerá también a muchas otras personas. Y ahí está la función de la base de datos y la teoría de probabilidad. Entonces, haciendo estas comparaciones con grandes bases de datos, nosotros, en el laboratorio, dijimos, bueno, vamos a concursar. En el 2012, nos presentamos al concurso, era identificar 100 voces, por un lado, y 20 voces, muy difíciles, en condiciones de ruido, ruidos de ambulancia, como se escuchan alrededor del hospital de clínicas. y ese concurso, con 20 voces muy difíciles, nos proveyó de bases de datos, de esas bases de datos que yo contaba antes. Bueno, el tema es que obtuvimos una posición en el ranking muy buena, muy buena, pero no fue de casualidad, había todo un equipo trabajando. Hay que tener en cuenta que las voces que teníamos que identificar estaban en inglés, así que llamé a mi hija experta en el idioma inglés para que nos ayudase a hacer algunas transformaciones fonéticas. Tuvimos la participación de un antiguo becario del laboratorio, de un investigador actual del laboratorio, de otro ingeniero en informática que armó todo y lo puso en un paquete de software, y ahí fuimos. Y, más allá del puesto que logramos, que fue el cuarto puesto, lo digo, que eso no es lo que importa. Lo que importa es que superamos a países que estaban vendiendo a nivel comercial ese sistema de identificación de voces. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo? ¿La transferencia de tecnología y lo que significan las empresas de base tecnológica que promueve el CONICET? Bueno, nos revolucionó absolutamente toda la tarea. Y así empezamos también con el CONICET como socio a salir al mercado. Bueno, los resultados fueron muy buenos, muy buenos. Hemos resuelto casos muy difíciles como uno de ellos el caso Candela. Hemos asesorado a distintos juzgados de todo el país. Gendarmería nacional argentina tiene nuestro sistema y estamos ahora buscando que Policía Federal también lo tenga. y en principio ¿por qué? Porque somos competitivos. Resultó ser un desarrollo muy competitivo, tanto a nivel técnico como económico. Bueno, yo creo que me excedí del tiempo, seguramente, pero quiero que vean una foto de la voz. Aquí van a ver una fotografía de la voz. Cuando se comenzó a trabajar en el tema de identificación se le presentaba esto al juez y mucha gente que era experta supuestamente explicaba por qué esta voz se parecía a esta otra. Bueno, lo que les quiero decir es que los sistemas automatizados superan con creces a la evaluación fotográfica o subjetiva de una imagen. Pero también es muy importante que exista la evaluación perceptual. Entonces nosotros ahora estamos promoviendo sobre todo para gente con buen oído musical como son las fonobiólogas o músicos un sistema de evaluación perceptual que complemente al sistema automático. Entonces cuando tenemos el resultado humano sumado al de la máquina la aceptación es mucho mayor. Bueno, un gusto. t- 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 t-